Bienvenidos a esto que es Cautivante Podcast. Una vez más estamos aquí reunidas para hacer lo que más nos gusta, que es platicar. Bienvenidas, bienvenidas. Y hoy este episodio es bien especial porque celebramos tres años ya de estar con estas pláticas, de estarnos reuniendo una vez al mes, ¿verdad? Y estar compartiendo todas nuestras experiencias, estar compartiendo lo que Dios nos ha estado hablando, compartir nuestras luchas, nuestras victorias, derrotas, ¿verdad? Nuestros peores días, nuestros mejores días. Así que gracias, pastoras, por estar aquí, por estas conversaciones. Sé que soy de largo, ¿verdad? Tres años y es una conversación al mes. Yo creo que tenemos que unos 35, 36 conversaciones grabadas y es muy especial. Gracias por su tiempo, por estar aquí una vez al mes, poder compartir y ser tan generosas con sus palabras, en verdad dejar su corazón derramado en cada episodio, en compartir sus secretos, que yo sé que a veces no nos gustan los secretos, no, no es cierto, pero compartir de tus errores, ¿verdad? Que yo creo que a veces es tan difícil ser honestas y vulnerables este, así como con mucha gente. Yo sé que aquí somos cuatro, pero sí que nos escuchan más. Entonces, gracias por ser honestas, por ser vulnerables, por ser generosas con sus palabras, ¿verdad? Y estoy feliz de esta conversación. Y antes de entrar al tema y todo, que estoy muy emocionada por esta conversación, pero me gustaría, no sé, que puedas expresar tu experiencia, ¿no? Grabando esto, porque yo sé, yo las conozco y yo sé que no es fácil venir cada mes, grabar. Y sé que empezó como algo nada más para pandemia, pero ha sido muy bonito cómo este podcast nos ha conectado aquí en Cautivante con nuestras amigas de Tijuana, de Mexicali, de Aguascalientes, ¿verdad? Este, aquí mismo, Compostela, Bahía, ¿qué más? ¿Qué más me falta? Tuxpan, este, bueno, eso que son nuestras iglesias que están fuera aquí de Tepic, ¿verdad? Y es muy padre también poder conectar con todas nuestras pastoras, ¿verdad? A través de estas conversaciones, que sí se siente que estamos ahí con ellas, ¿no? Sí. Entonces, no sé, quiero, no sé que tú puedas platicar un poquito de cómo te has sentido, tu experiencia, no sé, que puedas compartir algo. ¿Quién quiera empezar? Pues yo estos tres años ni lo sentí, que fueron tres años, ¿verdad? Sí, no, fue muy rápido. Y difícil, difícil, creo que a ninguna se nos ha hecho. Yo creo, sí, el nerviosismo, sí, pero creo que más que el nerviosismo, gana la emoción, gana el cómo va a ser ahora, este, no sé, porque yo sé que todo sea, pero hablando por mí, yo aprendo también estando aquí. Sí, claro. Sí, me explico. Entonces, he disfrutado y para mí, escaparme un día al mes de mi casa, de mis hijos, de mi caos, lo disfruto mucho. Y también algo que he disfrutado mucho de Cautivante Podcast, ha sido como no nada más gente de nuestra iglesia, ha sido animada por estas conversaciones, sino aún gente de otras iglesias o aún ni siquiera gente cristiana. Sí, claro. Me ha llegado a escribir, porque también tenemos el grupo de WhatsApp, donde hemos agregado gente que no es de la fuente y me han llegado a escribir y decirme, y sé que es una frase que a todas nos nos han dicho algún día, pero me dicen, me siento tu amiga, me siento que te conozco, me siento que yo estoy allí sentada con ustedes y te puedo ver y yo siento como que si ya te conozco y sí. Y eso es bien padre, pues, porque tú dices, ay, pues, qué tanto beneficio, qué tanto puede provocar que yo cuente esta historia mía, ¿verdad? Y cuando escuchas estas palabras de alguien más, dices, guau, o sea, cómo Dios realmente sí puede usar cualquier cosa para bien de alguien más, ¿verdad? Entonces, eso lo he disfrutado mucho en estos tres años. Gracias, Carla. Sí, la verdad. Y no, y gracias a todas, todas por dejarme estar aquí. Ay, no, nada que ver, feliz. Para mí también ha sido muy, muy, muy bonito porque estaba pensando, no me recordaba que ya eran tres años, pero hace poquito volví a escuchar la última grabación que tuvimos en vivo. Ajá, sí. Y, ¿sabes qué? Me encantó volver a escuchar y es que siempre vuelvo a escuchar porque aquí me contengo las lágrimas y ya yo ya en mi casa cuando estoy limpiando que vuelvo a escuchar ya es como puedo, tengo más libertad, ¿verdad? Y no es que aquí no, pero tenemos un tiempo que cubrir, ¿verdad? Y en mi casa, pues, puedo hacer, repetirlo, no sé, en fin. Pero estuve pensando el otro día ese que cómo me edifica, cómo me edifica, cómo he aprendido, cómo vengo y cada vez que vengo los temas que tratamos son temas que son actuales para las cuatro, ¿verdad? Es donde estamos. Es donde estamos. Y me encanta porque por la diferencia de los trasfondos que tenemos, las edades, las circunstancias, cada una trae una palabra diferente, pero se une y yo puedo, o sea, como ver una perspectiva que no había visto, ¿verdad? Y ya como, ay, como tengo que, voy a considerar eso, o voy a aprender esto, o tienes razón, voy a ponerlo en práctica, o guau, te admiro más, de verdad, o me inspiras más al escuchar que, o me duele que hayas pasado eso y la próxima vez quiero estar más atenta, ¿verdad? A tu situación. O sea, ha sido, para mí ha sido muy bonito, la verdad. Sí, sí me pongo claro, como tú dices, ¿verdad? Me sigo poniendo muy nerviosa, las manos me están sudando ahorita, pero creo que también es un nervio de la expectativa bien, ¿verdad? Una expectativa de que, qué emocionante es hacerlo, ¿verdad? También y qué buen tiempo vamos a pasar. Yo creo que es todo eso, nunca ha sido una carga o algo así, siempre ha sido una emoción como, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, pues gracias, también he aprendido y me siento apoyada, me siento segura abriendo mi corazón con ustedes, sé que no van a juzgar, sé que no van a señalar, sé que puedo hacerlo aquí en confianza y que a veces necesito hacerlo y estas son las oportunidades en las que no tengo más tiempo ni oportunidad más que aquí. Y a veces, pues pobrecitas son las que nos enseñan y tiene que ir ahora y hoy todo, ¿verdad? Sí, nuestro desahogo, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias, gracias por esto. Sí, es como un tiempo de café juntos, pero en público, ¿verdad? Sí, ya sé, sí, así es. Compartiendo toda la conversación. Y eso es bonito. Yo he disfrutado muchísimo, yo creo que he tenido los momentos de levantar a las tres de la mañana y pensar, ¿qué dije? ¿qué dije? ¡Ay, no debías decir esto! Esto es que todo está más exagerado en la madrugada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero en verdad yo aprendo hablando. Entonces, yo pienso en voz alta. Entonces, mucho lo que digo, posible no está completamente, ¿verdad? Como cocinando, como ya listo para… Para sacar del horno. Exactamente, pero estamos aprendiendo. Entonces, me da la oportunidad de pensar como un adulto, porque siempre estoy con jóvenes o con staff y andamos medio estresadas o algo así. Y entonces, es divertido, es muy divertido. Y me encantan las veces que he ido a iglesias y yo nomás como, ¿esto es aquí? Y alguien llega, ¡te conozco! Y yo como, ¡del podcast! ¡Escuché tu receta! Y yo como, ¡ay, mi madre! Que tenía… Son impactados, ¿verdad? Sí. Que logra corazones. Entonces, eso es lo más importante. Y compartir este tiempo de plática. Y si ministra a otros que hablan español en toda Latinoamérica, ¡qué bueno! ¡Qué padre! Podemos compartir nuestro corazón. Sí. Ha sido bonito. Eso que dicen de comunidad. Recuerdo una vez que vino una chica aquí de fuera, ¿no? Y llegó con nosotras y nos abrazó, pero yo no sabía quién era. Y es que yo te conozco. Y yo, ¡Dios mío! No sé quién es. Es que es del podcast. Y te recuerdas que decía que somos sus amigas. Y yo, ¡ay, qué padre! Fue muy bonito, ¿no? Y una vez viajando, una persona me llevó galletas de calabaza. ¡Wow! Sabía que me gustaba la calabaza. Y yo, ¡qué lindo! Es bonito, ¿no? Como la comunidad que se está armando aquí, ¿no? Con Cantivante y, bueno, con todas las que nos escuchan, ¿verdad? Y queremos decirles que, en verdad, hacemos esto con mucho amor. Y qué bonito que ahora, pues, a través de todos estos medios de comunicación, ¿verdad? Podemos conectar con mujeres. Y mi corazón era que esto fuera algo real, ¿no? Que no fuera como cuatro señoras enseñándote los pasos para ser exitosa. No, que fuera como, mira, así regándola. Regándola, así nos ha aprendido a golpes, como dices tú, Ale. Ajá, sí, así es. Pero queremos, pues, compartir, ¿no? Lo que Dios hace con nosotras, lo que hemos aprendido. Compartir nuestros errores, victorias, nuestros consejos que nos ha dado, no sé, nuestra mamá, yo qué sé, ¿no? Pero ha sido muy bonito y yo he amado conocerlas más, ¿verdad? Aunque sé que nos conocemos, pero es muy bonito, ¿no? Cuando contamos nuestras historias y, como decías tú, Ale, después, no sé, me duele lo que has pasado, pero te admiro más por eso ahora y conecto más contigo y, no sé, siento que se ha fortalecido también mucho nuestra amistad. Y, ¿verdad? Yo las amo, son pilares en mi vida y soy tan bendecida por tenerlas, en verdad. Y creo que cada mujer que las escucha se siente igual. O sea, qué hermoso que alguien puede, sin conocerme, puede compartirme algo, ¿no? Entonces, gracias. Estoy feliz por más años. Gracias por empezar a hacer eso. Sí, así es. Y para que todos, saben, es auténtica, no ensayamos. Ah, sí, no ensayamos. No ensayamos, literalmente, en un tema precisado. Y un día antes, a veces, o algo, pero como, es auténtica. Sí. Por eso a veces lloramos inesperados, o reímos inesperados, porque es auténtica. Estamos teniendo la plática. O nos salimos del tema. También, 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 ¿por qué no? Sí, sí, sí. Sí, pero estoy emocionada por este episodio, porque es un tema fuerte, fuertísimo, ¿no? Pastora, gracias por guiarnos con este tema. Sí, sí, sí. Cuando usted lo dijo, como, sí, definitivamente, eso es. Porque yo estaba, voy a ser honesta. Pero yo platiqué, ya que estamos hablando de que somos honestas y amigas, tuve una plática con una persona, y yo recuerdo que nomás salí como, wow, o sea, wow, qué manipuladora. Así, perdón, pero voy a ser honesta, fue como, wow, como me sorprendió, ¿no? Como, 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 como toda la conversación fue de, wow, o sea, yo salí sorprendida, como, wow. Y así como tú fue, bien, y dije, solo puedo expresar esto, o sea, es manipulación, es un espíritu de manipulación, tú eres una persona increíble, ¿no? Y ahí quedó. Entonces, cuando Pastora, y esto fue hace como un mes, ¿no? Y, pero, cuando Pastora dijo, siento que hablemos de esto, fue como, sí, tenemos que hablar de esto, porque es un tema de la manipulación, ¿no? Y fue como, wow, pero aquí va, o sea, yo, hablando con esta persona, me di cuenta como a veces tiendo a ser muy manipuladora, también. Sí, podemos, perfectamente. Entonces, fue como un espejo. Sí. No sé si puedo, o sea, no estoy tirando a esta persona con la que hablé, pero fue como, wow, o sea, qué tan fácil es, uy, que veo ahí reflejada en ciertas cosas, ¿sí me entiendes? Y me di cuenta, o sea, manipulación es parte del ser humano. Sí. ¿Verdad? O sea, ¿verdad? Creo que es algo muy común, ¿no? En nosotras. Y, Dios mío, mujeres, podemos ser demasiado manipuladoras. También los hombres. De hecho, hay estadísticas que es más manipulador el hombre que la mujer. Pero, wow, nosotras somos ágiles, yo creo, ¿verdad? Y, wow, queremos hablar de este tema hoy, de la manipulación y nuestro corazón no es juzgarte, sino identificar en dónde estamos floreciendo en manipulación, pero también en dónde tú estás siendo manipulada. Porque esa es otra parte bien fuerte. Sí, 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 que hay que cuidar las dos. O sea, hay que cuidar porque sale de todos. Entonces, eso es lo que queremos hablar hoy acerca de la manipulación. Así que, quien quiera empezar, vamos a darle. Sí. Pues, yo llegué a este tema porque algo pasó en Casa Nana otra vez, pero obviamente estoy trabajando con adolescentes que tienen muchos graves problemas y uno cayó en la cárcel de menores, ¿verdad? Wow. Entonces, estuve hablando con otra señora y ella me dijo, no te sientas mal por esta situación porque van a querer manipularte. Y yo pensé, escribí la señora y dije, yo creo que cuando Dios me creó, no puso esta habilidad de reconocer la manipulación. Porque a veces por el don de tener misericordia, caigo en querer ayudar a gente que no digo que no merecen, pero que no van a aprender, no sirve mi ayuda, ¿verdad? Y empezó a pensar mucho en el tema, como que es manipulación, ¿verdad? Y después viendo en mi propia vida varias circunstancias que básicamente sentí que Dios me habló, si no tienes fe, vas a querer manipular toda tu vida, la manera que tú quieres. Y yo pensé, Dios es cierto, es como todo mi estrés, todo lo que, mi preocupación por manipuladores, ¿me explico? Por niños que están manipulando, yo estoy cargando con un estrés, la necesidad de ver que cambien. Después, una de mis niñas más cerca de mí, por años y años, huyó, huyó un show y tenía que parar y decir, seguramente varias cosas en esta situación pasó que estaban manipulándome. Y yo tenía oportunidad de reconocerlo y colgar en unas y decir, come churro a otros. Pero es como, no, voy a parar y reconocer. Y viendo por toda la vida el poder que tenemos en la manipulación, como pastores, como líderes, que poder tenemos para manipular. Si tú eres muy buena, predicar y hay gente capaz de levantar miles y miles. No tengo esto, pero yo quiero tener esto. Y salir fuera de control y descansar en tu propia don. Y no ser usado por el Espíritu Santo. Y ser como usado por tus propias necesidades de ser como, de recibir aplausos y todo. Yo creo que es una línea muy fina y difícil y que tenemos que parar y reconocer. Solo yo puedo reconocer en mis interactuaciones con otros. Mi debilidad y la manera que yo puedo ser manipuladora es, en una situación, con mi esposo o con un niño que sale, puedo sacar la cosa. Después de todo lo que hice por ti, y allí es peligroso. Esos son palabras. Esos niños, yo he tenido que soltar en mi ministerio y en la iglesia. Y recomendación para todos que trabajan con gente, suelta esto. Porque nadie tiene la capacidad de cambiar a alguien. Y he llegado a esta conclusión que me duele llegar a eso. Porque he hecho mucho, he levantado miles y miles y miles y miles de logros para poder poner un acaso hogar para niños que pueden cambiar. Y salgan, no físicamente, pues unos a lo mejor físicamente dando el dedo. Y yo digo, después de todo lo que hemos hecho, ¿qué estoy haciendo aquí? Y Dios me ha hablado, tú no cambias a nadie. Tu fe y tu ejemplo de fe puede cambiar el mundo. Pero Dios es quien cambia a las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Es fe. Y toda mi preocupación y mi fuerza y mi cansancia. Y el hecho que no he cuidado a mí misma por el sacrificio de cuidar la casa hogar o por la iglesia, llorar por pecados que otros han cometido, evaluar, ¿qué culpa tengo yo? Y yo digo, yo no cargo con culpa porque yo no estuve en su cuerpo tomando esta decisión que esta persona tomó. Lo que ofrecemos como pastores, como mamás, como esposas, como abuelas, es una oportunidad de mostrar nuestra fe y mostrar el amor que tenemos por Dios y lo que como nosotros hemos cambiado. No tenemos ningún poder cambiar a alguien. Y no me importa que eres el mejor predicador o el mejor predicador, no te cae contigo cambiar la gente. Eso es con Dios y tenemos que soltar. Y yo quiero caminar y vivir mi vida reconociendo que yo no tengo ningún poder. Y en lo que yo estoy haciendo, muchos van a tirar lodo. Porque son gente muy hervida. Tengo que no aceptar el lodo, ¿verdad? Pero sacudirme, como la Biblia dice, sacar el polo de mis pies y seguir adelante. Y es como, nado en manipulación. Estoy nadando en eso. Y nunca he fijado hasta que este señor me dijo, no dejan ellos manipularte. Yo tenía una abuela que siempre fue muy dramática. Y voy a ser honesta y voy a pasar a otros. Yo pasé una crisis el año pasado, en 2023. Me agarraron policías, ¿verdad? Y enteré, salí de la situación, porque duró horas y horas. Yo pensé, yo tengo 62 años, voy a decirles que yo siento que voy a desmayar. Y saqué toda la tarjeta de mí. Dicen en inglés, saqué esta tarjeta para usar. En este Instagram se han sido, y volví a mi hija loca, porque también estaba con esposas y todo. Y empecé a decir, ¡ay, no! Siento que voy a desmayarme. ¡Ay, no! Y lo veo en aeropuertos aquí en México y todo. Hermanas brincando, ¡tá, tá, tá! ¡Oh, Dios! Y todo. Y las veo en el aeropuerto. ¡Ay, no! Sácame una silla de ruedas porque no puedo caminar. ¡Lo he visto, eh! Y nunca he visto eso como manipulación. Y mi abuela fue eso. ¡Manipulación! Como, ¡mi corazón! ¡El estrés de ustedes perdiendo! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! Y yo digo, yo jamás voy a hacer eso. Y yo digo, no, lo hago de una manera u otra. Mi esposo me ofende. No te voy a hablar. No, te voy a hablar. Y me acercas. Hasta que yo estaba rogando mi pe... Quiero ver... Una debilidad que tengo es... Yo sufro, yo quiero ver al otro sufrir. Porque yo quiero que piden de perdón. Porque yo llorado por la situación y sufro con el estrés. Quiero verles rogando mi perdón. Y eso es muy mal. Muy mal. Y es manipulación. Y esta cosa que acaba de pasar con una chica, le dije, no voy a hacerlo si lo hice, honestamente. En unos momentos. Le dije, te suelto, te suelto. Haz tu decisión. Vive por tu propia decisión y huye con tu novio. No dije eso. Le dije, te respeto tu espacio y tu decisión. No estoy de acuerdo. Pero no saqué eso. Después de todo, regresé. No sirve. Sí, porque yo creo que la... Se me fue la palabra, perdón. Manipulación. Manipulación. Viene de frustración, ¿no? O sea, cuando tú no puedes controlarte a ti mismo, quieres controlar a otros. Eso. Entonces, eso es lo que usted está diciendo. O sea, eso es la manipulación. Entonces, como no puedo controlarme, estoy frustrada. A veces temor que tienes, tú quieres controlar a otros. Y eso es lo que hace un manipulador. Ajá. Si eres así, porque yo soy así. Es que yo me di cuenta, sí soy así. O sea, sí. No puedo decir que no. Pero es esa frustración de no me puedo controlar. Entonces, puedo controlar a otros para sentirme bien. Bueno, hay niveles también de manipulación. De manipulación, ¿no? Todos tenemos manipulación. Pero hay unos que sí son psicópatas. O sea, wow. Puedes ver y leer y wow. Es como que, oh, no. Pero sí me he dado cuenta que sí, sí lo tengo. Pero sí, sigan, sigan. Es que, como tú dices, es la frustración de no poder obtener lo que quiero obtener por los medios que yo quiero obtener. Y mira, a veces son cosas legítimas. Sí. Sí. A veces son cosas legítimas. El problema es que no las puedo obtener como yo quiero, en el momento que yo quiero, de la manera que yo quiero, de las personas que yo quiero. De raíz. Ajá, entonces, puede ser algo legítimo, pero yo la quiero obtener de una manera ilegítima. Y la manera ilegítima es la manipulación. Claro. Entonces, es este desencanto y es esto que yo quiero obtener esto. Y a veces, pues puede ser algo muy visible, como lo que dices, ¿verdad? Que se puede ver. Y sí hemos visto a personas que, ayer platicaba con Carla, que hay personas que tú te das, ellos se dan cuenta, que tú te das cuenta, que ellos se dan cuenta, que nos damos cuenta todos, que nos están manipulando. Y todavía continúan. Me imagino que la persona con la que hablaste así fue. Sí, sí. Es como, yo sé que tú sabes que yo sé, que me estás manipulando e insistes en manipularme. O sea, es como, no puedo con tanto, ¿verdad? A veces es muy visible, es muy notorio y resulta hasta agresivo. Sí. Pero a veces es muy sutil. Es muy sutil como esto, ¿no? Como, ay, estoy sufriendo. Tú no sabes, a veces, pues tú lo dices, que tú lo dices así muy, con palabras, ¿verdad? Pero a veces nuestras acciones, ¿verdad? Es como, hago una buena acción para ti, que tú no me pediste, pero yo lo quiero hacer para en el momento preciso obtener algo de eso. Sí, sí. Es como, te voy enganchando, te voy enganchando sutilmente. Voy haciendo algo por ti, luego otra cosa por ti, luego otra cosa por ti, hasta el punto en el que tú me debes. Ay, sí, odio eso. Ajá, al punto en el que tú me debes y entonces como tú te sientes agradecido. En deuda. En deuda. Claro, sí. Entonces te sientes hasta cierto punto obligado a responderme, a corresponderme. Entonces es como esto, ¿no? Como yo tanto que he invertido en ti, ¿verdad? Tanto que, o sea, no es como todo el tipo, es como hasta que ya tú estás envuelta en esto. Sí. ¿Verdad? Es cuando ya es, ok, ahora sí voy a cobrar todo lo que he invertido en ti. Sí. Ahora sí estás lista, voy a, ahora yo ya necesito. Porque puede ser que son personas que necesitan atención, afirmación, te digo, cosas legítimas, amor, cuidados, ¿verdad? Sí. Pero que de pronto lo están buscando de esta manera. Y te digo, a lo mejor no es agresivo, es útil, pero van a cobrarlo. Claro. Van a cobrarlo en un punto. Y ya cuando tú estás lista para que lo cobres, para que lo cobren ellos, tú ya estás tan enredado en eso que difícilmente puedes sacar tus manos de eso. Y si tú te das cuenta de eso, una de dos, o reaccionas agresivamente también, porque ya eso es, platicaba ayer con otra persona también y que decíamos que es pasivo o agresivo. Me decían, no, es que no es, no es tan pasivo, es agresivo o agresivo. Eso iba a decir. ¿Verdad? O sea, ya no es tan pasivo o agresivo. Entonces, tú puedes responder así, agresivo, como no voy a permitir que me manipules. O puedes seguir, o sea, al final de cuentas, como decir que no, pero quebrarte y seguir cayendo en eso. Permitir, permitir. Porque a veces no queremos decir poner un límite porque no queremos ofender a la otra persona. Porque presentan esta cosa. O sea, o es alguien que te manipula y que es como, se pone sobre de ti, ¿verdad? Y tú te haces chiquito y entonces te manipulan. O la otra persona tiene una apariencia de fragilidad. Y entonces toman la postura contigo de que tú eres más fuerte que yo, no me puedes hacer esto. Sí. Sí, tú eres más fuerte que yo, tú no me puedes hacer esto porque yo soy frágil, porque no lo voy a soportar, porque yo te amo incondicionalmente, te ha dado esto, te ha dado aquello. Y tú, de pronto, ¿cómo puedes tratarme de esa manera cuando yo soy frágil? Cuando yo, o sea, ay, y es horrible. Sí. O sea, es horrible. Y yo creo que muchas veces las mujeres, este es el tipo de manipulación que podemos dar. Sí, sí. El sutil, yo creo que no es regla, ¿verdad? Pero yo creo que los hombres pueden ser manipuladores más agresivos. Sí, claro. Que también es agresión la otra, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y las mujeres podemos ser así. Sí. Como sutiles, ¿verdad? Como así, como que no, aparentemente no. Claro. ¿Verdad? Pero es igual de peligrosa y es perversa. Sí. Es algo perversa. Sí. Y de una vez, porque si se me van todas las ideas, ¿verdad? Que tengo aquí notadas, pero mira, yo he pensado mucho en eso, que la manipulación, a mí por lo que no me gusta la manipulación, bueno, pues porque es mala, pero no me gusta mucho ni nada, es porque no construye relaciones sanas. Ajá. Sí. Una relación basada en manipulación no es honesta. Sí. Claro. Ahí es todo el punto. Exacto. La manipulación no es honesta y no hay ingrediente de fe. Exacto. En la manipulación. Sí, así es. Entonces, si yo soy la persona manipuladora, yo no estoy apreciándote a ti. Ajá. No te aprecio. La verdad es que yo no te aprecio. Si te manipulo, yo no te aprecio. Claro. No te doy el valor real. Entonces, yo creo que tú no eres lo suficientemente inteligente, ¿eh? Como para no darte cuenta que te voy a manipular. Entonces, te manipulo, ¿verdad? Entonces, empiezo a manipularte. Pero mi relación contigo no es sincera, ni honesta, ni buena, ¿verdad? Sí. Entonces, estoy buscando así obtener algo de ti. Entonces, lo que yo obtengo de ti, que te estoy manipulando, pues tú tampoco quieres dármelo. Porque si quisieras dármelo, no necesitaría manipularte para que me lo des, ¿me explico? Claro, sí. Es un buen punto. Sí. Es cierto. Entonces, lo que tú me vas a dar tampoco es real. Sí. Tampoco es honesto. De hecho. Tampoco es como legítimo, ¿me explico? Es como, ok, pues porque ya, ya, ya me tiene así. Es como, a lo mejor no le decimos con palabras, pero yo es como, ok, le voy a dar o no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. Sí, ¿me explico? Yo estoy a veces como, ay, voy a dar porque están enfadándome y esto es buen punto. Sí, pero tampoco tú quieres hacerlo. Entonces, de los dos lados. Es mal. Si nos enredamos en una relación totalmente, pues la palabra que odio, tóxica, ¿verdad? Y negativa y no es real. Y fabricamos una relación que no tiene una base sólida. En un punto se va a quebrar. Sí, sí. Y el que permite la manipulación. Y el que manipula, igual, trae heridas. Y yo le decía ayer, pastora, y todo es a una identidad tan errónea que cargamos, que podemos fácilmente caer en esto. Y me encantó que hace ratito usted comentó que es una línea tan delgada, ¿verdad? Porque ¿dónde puedo ser misericordioso? Sí, así es. Sí, así es. ¿Hasta dónde es? Ah, estoy siendo empática. Ah, estoy siendo misericordiosa. Y cuando podemos ver, chin, me está ganando mi inseguridad. Sí, sí. Creo que podemos llegar a ese grado de honestidad. Sin límites. Sí, exactamente. Sí, sí. Sí, sí, límites sanos. Es fácil poner ciertos límites y es difícil poner otros. Si estás ministrando por medio de una herida, entonces aquí vas a dar y dar y dar más de lo que… Por ejemplo, en una relación abusiva, me explicó, hay límites. Entonces, límites es algo como cristiano, una de las cosas más importantes. Unos pongan demasiados límites y otros… No los pone. ¿Verdad? Sí. Entonces, amor sin límites. Es como, pues, siempre hay límites, ¿verdad? Sí, exacto. Y eso es algo que he tenido que aprender. Sí, sí. Y a mí esto me ha ayudado mucho, ¿no? Entender que no porque yo permita, le estoy haciendo un bien al que está manipulando, ¿verdad? No, al contrario, también le estoy alimentando el patrón con el que él está luchando. Sí, exacto. Y no sé, yo siempre, yo siempre me vi como que yo soy la manipulada. Yo soy la insegura que siempre tiende a ser la que cede, la que permite, la que… Por miedo al rechazo, por miedo a no ser aceptada. Y siempre me vi así, ¿no? Como que yo siempre soy la que permite ser manipulada. Y recuerdo recién casada. Recién casada y así, ni recuerdo bien qué pasó, pero escuché como Luis me dijo, o sea, me estás manipulando. Un poquito. Y para mí fue como que un baldazo de agua. Me dio vergüenza, me dio vergüenza que él me dijera eso. Y obviamente lo primero que sale es la defensiva. ¿Verdad? No, no, yo nunca hago eso, ¿verdad? Nunca acepta el manipulador. Sí, pero realmente me di cuenta que sí, que suelo ser la manipuladora pasiva. Miedo. ¿Sí me explico? La pasiva, la que no es así como que… Agresiva, imponente. Pero sí lo hacía muy sutilmente, ¿verdad? Me dio tanta risa que usted dijo ahorita, ¿no? Como me peleó con mi esposo y silencio total. Claro. Sí, y es como un castigo, ¿no? Quieres castigar a la persona. Y ruedame, o sea… Ha habido también que tener pláticas, Luis y yo, donde tenemos que ser y siempre tratamos de ir por ese camino de ser genuinos, honestos y vulnerables, ¿verdad? Pero también mucho de cuando hay una discusión entre los dos, mucho de mi manera de procesar la discusión es aislándome, es a ver, dame espacio. Necesito, ¿sí me explico? Sí, pero si quiero manipular, puedo usar esa excusa para decir… ¿Sí me explico? Sí, perfecto. Pero el manipulador, sea pasivo, sea agresivo, sea como sea, ¿verdad? O te engañas tú mismo o eres honesto tú mismo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, para mí, o sea, un… no sé, el curita, ¿verdad? O el rescate de salir de la manipulación. Una, límites, límites sanos y otra, honestidad. Claro. Honestidad 100%, ¿verdad? Donde me ha tocado a mí decir, ¿sabes qué, Luis? Esta vez sí me quiero aislar porque quiero procesar, no quiero que lo malinterpretes de esta manera, dame espacio, para, tata, tengo que aclararle, porque fácilmente yo me puedo… Parar, irte. Es que tú sabes que yo todo lo tengo que procesar. Claro, sí. Y no fue para eso. Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos nosotros mismos ser genuinos con nosotros mismos? Y cuesta. Ay, sí, mucho. Cuesta, ¿verdad? Por eso cuando vemos la historia de Jacob, que todo su nombre representa eso mismo. Sí, exactamente. A mí me encanta cuando escucho que lucho, porque yo así me siento cuando estoy tratando de ser honesta conmigo misma. Yo me siento en una lucha en mi mente, me siento como Dios, no quiero seguir engañándome a mí misma. Claro. Que esto, así soy, que esto, tata, tata, que esto. O sea, no. Yo no quiero seguir caminando con mis inseguridades y seguir justificando que así soy, ¿verdad? Y me siento en esta lucha, ¿verdad? Y te quiebra, ¿verdad? Me encanta también eso, que como él salió, digamos, quebrado. Sí, así es, marcado. Y su nombre fue cambiado, su identidad fue cambiada. Entonces, esta historia para mí me pesa tanto donde no digo, ay, ya no manipulo a nadie, ni me dejo manipular. Sigo en esta lucha, sigo aprendiendo a poner límites que sean de beneficio tanto para la otra persona como para mí. Porque quiero relaciones genuinas, quiero relaciones honestas, quiero relaciones fuertes, ¿verdad? Y creo que mi principal entorno ha sido mi esposo y mis hijos. Y ahorita que estaba hablando de casa nana, ay, me estaba ministrando pastora. Gracias, Mariano. Yo no quería hablar de casa, porque yo también de repente salía mis frases de todo lo que he hecho por ustedes. Ajá. No, la otra era como, ¿te gusta verme así? Ay, y la... Oí, salió las frases, ¿verdad? Frases de mamá. Sí, sí, sí. La lágrima, ¿verdad? Te gusta verme así. Tú me debes la vida. Ajá, sí. Te cambié los pañales. Y te voy a joven. y justo ahorita igual estoy pasando por el proceso de soltar a uno de mis hijos y me sentí en esta lucha donde de verdad yo quería manipular yo quería no, no quiero esto y como usted dice a veces no es por un beneficio malo es porque quiero tu bien y eso también a mi me da paz que estés bien pero donde yo no lo voy a cambiar es querer el control es querer tener el control si quieres y es lo que haces, es controlar a la otra persona y tuve que soltar y ya no hubo reclamos, ya no hubo yo todo lo que he hecho me cerré mi cuarto y chillé pero es diferente si claro porque no estás usando la clásica frase para que se vaya tu hijo con el remordimiento hay un dios que todo lo ve así la típica ahorita yo creo que todas se están dando cuenta wow si soy una manipuladora escuchando ahorita estas frases que es bien común decirlas y no nos damos cuenta de hay manipulación si así es en nosotras y obviamente no nos sientan mal ni por las que nos escuchan pero es tan sutil pero luego esto si tú no lo reconoces te lleva a querer controlar más 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 hasta que ya eres una histérica loca narcisista o sea mal y vas a terminar sola porque nadie va a querer estar con alguien así y no creo que esa es la voluntad de dios para nuestras vidas no claro que no verdad o sea no lo es y aún si hay manipulación en nosotras dios puede hacer algo grande me encantó ahorita que dijiste sobre jacob ajá sobre jacob o sea podemos ver quién fue no en la biblia cómo dios lo usó y no fue alguien que manipuló una vez manipuló muchísimas no y fue alguien que lo heredó o sea fue alguien que lo aprendió sí entonces sí como hay a veces patrones que traemos de la familia vemos que él sale agarrado del talón de su hermano mayor y luego vemos que él la mamá lo lleva en gaña ajá cuando el saúl está débil él manipula la situación te veo débil tienes hambre ok yo tengo lo que necesitas pero necesito obtener algo de ti para yo poder soltar ay o sea y todo el tiempo con su suegro todo el tiempo todo el tiempo lo hizo manipulando todo el tiempo entonces pero vemos como dios o sea tú dices luchó ¿verdad? pero como dios puede aún de ahí rehacer algo en nosotros así es y yo 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 leyendo esta historia como qué hubiera pasado si él no hubiera sido manipulador o sea cómo hubiera sido la historia ¿no? como no sé me gusta ver de los errores que hubiera pasado si no hubiera hecho ese error pero qué bueno que los cometió para yo aprender qué bueno que otros qué bueno que otros con él fue desde que nació dice Dios habló habló y dijo y declaró eso es tu futuro pero ellos tomaron todos en sus manos sí como nosotros como nosotros así es no somos maldadas ni nada pero son detalles así es que nos sí nos infecta mucho mucho estrés en la vida ¿verdad? sí y es algo que hay en nosotras es qué bueno poderlo identificar ¿no? hay una historia que también a mí me brincó este buscando del tema y es de Amán el pues era como que la mano derecha del rey ajá y o sea puedes ver cómo usó todo un sí y eso también me resalta mucho cómo podemos ser tan expertos en manejar el lenguaje de una manera porque mucho del manipulador es no te está mintiendo ¿sí me explico? simplemente está acomodando todo a un favor ¿verdad? y veo en la historia de Amán y él si no tuvo un encuentro con Dios él si no tuvo y su final fue muy triste sí la misma trampa que tenía para alguien terminó siendo para él mismo ¿verdad? y cómo el manipulador por lo regular vemos que sus propias mentiras terminan dañándolo sí sí ¿verdad? y sabes que algo muy importante también del manipulador el manipulador apela a tus debilidades entonces un manipulador que considera que tú necesitas que tú que tus debilidades la falta de elogios va a llegar elogiándote claro sí ajá sí ¿verdad? otro o puede o que tú que tu lenguaje tal vez de amor es actos de servicio ¿verdad? va a darte o sea va a darte abusan de ti él va a apelar con Eva sí con Eva quería la manzana así es ay cómo que no así puede así es va a apelar a donde sabe porque no todos nos pueden manipular en el mismo sentido sí algunas personas nos llegan la manipulación nos llega de una manera ¿verdad? eres el más inteligente ¿no? para mí eso sería un buen manipulador para mí porque mi batalla es sentirme tonta muchas veces entonces si tú me halagas que soy súper trucha y todo me vas a poder manipular fácil claro a lo mejor no dicenme que soy hermosito porque yo sé que soy hermosa no necesito que me lo digas que me afirmen ya me afirmen ya me explico pero o sea el manipulador va a apelar a esa necesidad que tenemos de algo ¿verdad? que al final de cuentas es orgullo y egoísmo al final de cuentas ¿verdad? pero si va a apelar a eso sí es un espíritu la manipulación o sea y es bueno reconocerlo sí y creo que no es una buena compañera la manipulación para nuestras vidas no lo es es muy egocéntrica sí es muy egocéntrica en primera no en Lucas en Lucas 6.31 creo hay un verso donde dice de ama aunque no te amen a un sincera mano sí me explico y dice todo como das aunque no te regresen lo que tú des y eso me recuerda mucho como ese es el comportamiento que Dios busca de nuestra parte ¿verdad? donde no estamos buscando donde siempre obtener algo yo creo que vivir pensando nadie me debe nada yo estoy para desbordarme por otros nadie me debe nadie nadie me debe nada sí así es y te libera muchísimo te libera y lo que haces lo haces honestamente con un corazón este puro con un gozo ¿verdad? y Dios Dios ve eso Dios recompensa eso sabes que es algo que les decimos siempre a nuestros estudiantes ¿verdad? porque durante la escuela puede haber chicos que sienten pues gratitud ¿verdad? y está bien y podemos tener eso pero siempre como queremos cuidar esto como no me debes nada no me debes nada fue mi honor tenerte estos nueve meses y Dios que te bendiga y todo pero tu vida no me pertenece claro sí he aprendido eso también tu vida no me pertenece o sea tú sigue lo que Dios te mande a hacer eso es muy bueno yo estoy en una situación que que estoy un fuente de dar a gente ¿verdad? con Casanana y todo y un domingo o miércoles no sé estuve aquí en la iglesia y gente estaban pidiéndome ¿puedes hacer eso por mí? ¿puedes hacer el otro por mí? y me harté y salí de la iglesia porque a veces escapo temprano han fijado ¿verdad? y fui a mi carro y senté en mi carro y le dije Diego por Diego Dios Dios ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué siempre están pidiéndome? y yo tengo necesidad y ¿por qué? dime qué hacer estoy tomando un momento para tú ves hablas dime qué hacer porque yo sentí muy necesidad ¿verdad? y sentí eso guau 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 y sentí que Dios me dijo eso guau 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 y yo digo ¿qué? y le dije sí supéralo ya todos no te ocupan tu palabra madúrate sí madúrate y es límite ¿no qué sabes? estás cansada agotada vete a la casa como Dios me ha dicho mil cien veces vete a la casa disfruta descansas no tienes que salvar el mundo hay manipuladores como que tienen en verdad buenos motivos por tu hijo por tu estat por la escuela lo que sea yo por casanana y hay otro nivel de manipulador y tienen un poder eso y yo creo que tienes que cuidar con gente que llegan a tu iglesia y tú tienes todo un plan y dicen dame tu plan voy a cambiarlo porque son el ungido famoso da mi micrófono porque voy a cantar o algo así me explico es como a veces gente son manipuladoras con poder y ni reconocen se creen el gran ungido y tú eres una lombriz te aplastan sí eso es un manipulador y es como lo siento pero por mí en la vida echándome muchas flores es repelente no sé porque no me logra es que yo no quiero escuchar no estoy intentando ser súper de Dios o sea yo a mí no me no no es es como una vez o la otra no me gusta me gustaría que me digas la verdad o algo y nada más me gusta llevar una relación normal sí honesta sí no exactamente no deberíamos de necesitar la afirmación de otra persona sino buscar solo la de Dios y por una temporada tuvimos que prohibir gente visitas llegar y Diego dijo no subes mi esposa por favor no súbela y como porque la gente quería orar por mí que yo caigo abajo del Espíritu Santo y que están diciendo muchas cosas miedo como ella es la primera dama de la iglesia cosas así y dije no lo hagas no lo hagas no quiero escucharlo porque es más por la persona que es para mí en todos modos ¿no es cierto? así es es cuidar con el límite y reconocer si no nos nace naturalmente en todos nosotros porque queremos bien para todos pero no podemos no tenemos poder sí así es Dios tiene el poder y es fe que agrada a Dios para eso cuidar nuestra fe tenemos fe que esa persona va a cambiar claro sí y yo creo que algo que sería bueno hacerlo parte de nuestra vida es en vez de manipular puedo orar por esta persona eso es porque es manipulaciones te quiero controlar ¿verdad? pero me encanta lo que dices tú soltar y lo que me queda es orar por ti y lo unes con la fe la oración sí así es es también mantenernos y lo decimos mucho en nuestros episodios conectadas a Dios sí así es porque solo conectadas a Dios de ahí va a resaltar lo que Dios te va a decir aguas con esto porque Dios no lo muestra a veces es en vez de intentar arreglar claro y sabes que a veces no oramos yo creo esto que a veces no oramos porque sabemos bueno es que Dios no lo puedo manipular o sea lo sé entonces mejor grito también eso así es y voy a mejor donde yo sé que puedo entonces creo que eso es algo que nos va a hacer la carga más liviana en la vida es cierto es esto es ir a Dios cada día y confiar en las maneras de Dios confiar en las maneras de Dios no querer tomar el control porque mujeres tendemos a querer tomar el control somos mamás esposas queremos controlar todo queremos manipular al marido queremos manipular a los niños que se mantengan limpios queremos o sea es suena queremos pero entonces terminamos siendo unas locas manipuladoras entonces no yo porque yo estoy porque me di cuenta estoy así o sea ahí estoy y estaba en eso y usted dice hay que hablar de esto y yo sí tenemos que hablarlo porque ahí estoy en esto y he aprendido bueno ya soy más grande de joven a veces la inmadurez y todo quieres controlar y hacer y he aprendido ahora es cierto nadie me pertenece yo tengo mis propias broncas yo voy con el Señor no voy a reflejar mis broncas contigo no te voy a poner mis cargas sobre ti hay que vivir ligeramente estoy para ti en dar sin esperar nada a cambio en sembrar voy a dar un consejo a lo mejor va a caer al suelo pero cumplo con servirte en hacerlo pero también te toca a esta persona y a Dios entonces creo que la arma que tenemos es la oración y identificar ay quiero decir quiero pero Señor está en tus manos esta persona y yo trato de poner buena cara cerrar mi boca y seguir adelante creo que este episodio debemos de ser dos o tres o cuatro yo quería hablar de Jezabel yo quería hablar a Nani a Zafira cuando manipulan bueno ellos quieren tomar el control de ciertas cosas para ganar honra bueno vemos en la Biblia que está llena de manipuladores me da esperanza así tienes razón porque al ver la Biblia o sea al ver la Biblia y ver Dios aún así puede hacer grandes cosas con nosotros Dios aún así puede perdonar restaurarnos reenderezarnos ¿verdad? así es y hacer algo hermoso en nosotros claro que sí porque lo vemos en la Biblia con cada persona bueno hubo unos que plano ya no ¿verdad? Pablo decía ya entrégarlo al maligno ya ni modo bueno sí dice eso pero no digo que hagamos eso pero veo la Biblia llena de de personas que ya manipulación engaño mentira orgullo pero aún ahí verdad Dios hace cosas hermosas entonces sí podríamos hablar de esto ¿no? cuando eres manipulada puedo identificar quiénes están manipulando creo que es muy importante en la vida pero también es tú a quiénes estás lastimando con tu manipulación a quiénes estás pisando con tu manipulación ¿verdad? y odio decir esto pero tenemos que terminar esta conversación ay no tengo tantas cosas porque en tiempo si nos acaba no yo tengo mucho que decir yo creo que hay tres líneas de lo que tengo porque es un temazo manipulación es un temazo siento como cinco minutos yo también yo sé y siempre llegamos nerviosos ¿qué vamos a decir en tan tiempo? sí exactamente no dije nada sí pero qué bueno que podemos seguir conversando y platicando y después podemos profundizar más en esto de la manipulación pero es un tema que wow es fuerte para nuestra vida es bueno identificarlo es bueno llevarlo a Dios las dos cosas cuando somos manipulados y cuando somos manipuladores cuando somos sí pero Dios puede hacer algo hermoso ¿verdad? yo oro que Dios tiene fortaleza en identificar si alguien si alguien te está manipulando empezar a poner límites sanos empezar a poner decir no ¿verdad? sí y marcar distancia y sabes si identificas que eres manipulada o que eres el manipulador también identifica de qué heridas viene esto claro sí es muy importante porque tú no vas a poder cambiar al manipulador no claro y el manipulador no te va a hacer cambiar a ti entonces identifica mejor en ti qué es lo que te está llevando a ceder o qué es lo que te está llevando a querer tener el control sí ¿verdad? sí eso es muy bueno es muy bueno así que pues gracias gracias por estar aquí con esto terminamos nuestro episodio celebrando tres años tres años y que Dios nos permita más conversaciones que Dios nos permite envejecer juntas platicando y aprendiendo la una de la otra así que ¿por qué no terminamos pastora? ¿por qué no ora? por cada persona que nos está escuchando gracias Señor por este tema que podemos hablar por horas y horas gracias por darnos tantos ejemplos y Señor yo pido por sanidad en personas que están siendo manipulados que están ciegamente en situaciones de abuso y cosas así y yo pido que tú sanes sus corazones para que abran y vean y pongan límites en la situación y enséñanos ser auténticas honestas en reconocer en las razones por qué estamos haciendo ciertas cosas y pido libertad llénanos de fe Dios que podemos confiar en ti que en nosotros no hay ningún poder para cambiar a alguien solo por medio de tu poder la gente puede cambiar ayúdanos dejar atrás ciertas situaciones que estamos muy metidas y muy heridas Señor y poner una barrera allí decir no ya de protección y santo espíritu pido que tú reveles en el corazón de cada persona que está escuchando donde están manipulando Señor y que los sueltan y confíen en ti Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén